Dejan en libertad y con medidas cautelares a sacerdote acusado de abuso. Mauricio Víquez deberá volver a la UCR el lunes. No hacerlo puede ser despedido. En primeros dos meses del año, Cruz Roja contabiliza 213 fallecidos en sitio. El Ministerio de Salud llama a tomar precaución ante llegada del fenómeno del niño. Las fiestas para menores son la entrada al consumo de licor y drogas. Alerta al IAPA. Fuera de nuestras fronteras ofrecen recompensa millonaria por información del hijo de Osama Bin Laden. Y en los deportes, Herediano y Zapriza regresan a la competencia local tras realizar papelones en el fútbol internacional. Usted se informa en la edición meridiana de Extra Noticias. Nos puede seguir a través de la 780 HD de Radio América.